Como quisiera poder vivir sin aire como quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría quererte un poco menos como quisiera poder vivir sin ti. Pero no puedo, siento que muero, me estoy ahogando sin tu amor. Como quisiera poder vivir sin aire, como quisiera calmar mi aflicción, como quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría robar tu corazón. Como pudiera un pez nadar sin agua. Como pudiera un pez nadar sin agua. Como pudiera un ave volar sin alas. Como pudiera un pez nadar sin agua. Como pudiera un pez nadar sin agua. Pero no puedo Siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin él Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como quisiera lanzarte al olvido Como quisiera guardarte en un sazón Como quisiera borrarte de un soplido Me encantaría mandar esta canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!